Da comienzo para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois. Muy buenas queridos oyentes de Radio María, gracias por acompañarnos en este mes de agosto, tan caluroso, un lunes más. Les hablamos desde el Estudio Central de Radio María en España, les habla Alicia Lois, médico de familia, y les damos la bienvenida al programa para que tengan vida dedicada a la salud y a la enfermedad. Como es habitual, en el control de sonido me acompaña José Luis Lois. Buenos días José Luis, hoy también está ahí Mónica. Hola, buenos días. Y en el micrófono, como tantas veces ya, mi querida amiga, la doctora Leila Hernández, médico de familia igual que yo. Buenos días Leila. Buenos días a todos. Gracias por venir, ¿qué tal el verano? Trabajando mucho. Trabajando mucho, que lo sé, que lo sé, con pocos médicos y mucha consulta. Bueno, pues hoy les proponemos, Leila y yo, hablar de varios temas. El primero más importante va a ser el tema del placebo, los medicamentos placebo y también el efecto placebo. Luego también proponemos hablarles de la llamada cosmeticorexia, que es la adicción de niñas y adolescentes a la compra y uso de cosméticos. Eso es. Y en la sección Medicina y Cultura les hablaremos, esto lo hablará Leila, de la creación del TAC, de la tomografía axial computerizada, que es como la gran radiografía, radiografía y su relación con los Beatles. Eso es. Si nos da tiempo, seguramente también hablaremos del correo del paciente. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es para que tengan vida, arroba radiomaria.es, así como escuchar nuestros podcasts que están colgados en la sección de podcasts y programas de la página web de Radio María, así como todos los anteriores. Ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y empezamos. El problema médico de hoy Les vamos a hablar de los placebos. Los placebos son sustancias fabricadas con la finalidad de hacerlas semejantes a un fármaco, pero sin contener el principio activo. En latín, placebo significa complacer y en 1785 apareció por primera vez esta palabra en un diccionario médico. Se definía así como un método o una medicina banal. Dos ediciones más tarde, el placebo ya se había convertido en una medicina ficticia, supuestamente inactiva e inofensiva. Y en la actualidad ya se conocen con detalle los efectos de los placebos, tanto los positivos como los negativos. Porque, como por decirlo de una forma, un placebo se elabora imitando exactamente un fármaco real, pero está compuesto por sustancias químicas inactivas, como el almidón o el azúcar, por ejemplo. En la actualidad, los placebos como tal solo se emplean, bueno, solo se deberían emplear en estudios de investigación. Pese a no contener ingredientes activos, algunas personas que toman un placebo se sienten mejor. Otras desarrollan efectos que podrían decirse secundarios. Este fenómeno, llamado efecto placebo, parece producirse por dos razones. Iba a decir justamente, el hecho de que no tenga principio activo, es que la medicina no tiene efecto. No va a hacer un efecto de curación. Lo que va a hacer es dar cierto beneficio al paciente en cuanto a sensaciones. Se va a sentir mejor, pero no se va a curar. Los placebos no curan, solo dan sensación de estar mejor. Efectivamente, porque parece que a nivel cerebral, bueno, la primera razón es que puede haber un cambio coincidente. Muchas enfermedades y síntomas presentan altibajos, incluso sin tratamiento. Por ejemplo, un catarro, dolores crónicos que mejoran con la vida misma. De modo que una persona tratada con un placebo puede, por coincidencia, sentirse mejor o peor. Cuando se produce este cambio, el placebo puede ser erróneamente considerado eficaz o ineficaz en función de su resultado aparente. Y luego, la segunda razón es la anticipación, llamada algunas veces sugestibilidad. Anticipar que un fármaco será eficaz puede realmente hacer que la persona se sienta mejor por su gestión. Sin embargo, está claro que el placebo no mejora ni el colesterol, ni cura eso, ni cánceres, ni diabetes. Porque el placebo, como dice Leila, y vamos a insistir, durante toda esta primera parte del programa, el placebo no cura. ¿Y por qué estamos preocupadas por este tema? Porque, bueno, pues lo vemos en consulta tantas veces. De hecho, yo, mi proyecto de investigación al final de la residencia fue sobre terapias alternativas. Y me sorprendió ver la cantidad de gente que recurre a estas terapias. Muchas veces sin decirnoslo a los médicos de familia. No porque nos digamos que se detectives ni nada. sino, bueno, porque se usan de forma habitual porque la gente muchas veces en su desesperación de encontrar una solución a los problemas que no les da la medicina tradicional, pues se va a pseudomedicinas y pseudoterapias que al final se convierten en envendedores de humo y que pueden hacer mucho daño, porque, bueno, y sobre todo mucho daño al bolsillo de los pacientes. Más que la medicina tradicional, vamos a decirlo, la medicina científica. La que está basada en eso. La medicina científica, basada en la evidencia, que es la que utilizamos nosotros o deberíamos utilizar, que algunas veces... De hecho, hay medicamentos que a veces están puestos para que los tengamos que recetar, que realmente el efecto que hacen es el placebo. Sí, de eso también podemos hablar. Hay algunos fármacos que están financiados por el Sistema Nacional de Salud, que a nuestro pesar llevan años. Es curioso, vamos a decirlo claramente, ¿no? Hay tratamientos, por ejemplo, para la artrosis. La artrosis es una enfermedad que no tiene cura a día de hoy. A lo mejor cuando se oiga este programa, dentro de muchos, si Dios quiere, ya la tendrá. Pero la artrosis es un desgaste en los huesos que produce dolor en las articulaciones y que no tiene cura. Lo único que se puede tratar es el dolor y evitar que vaya más con medidas de prevención, como perder peso, hacer ejercicio, tonificar los músculos, estiramientos, para que lo que esté alrededor de esa articulación dañada no duela tanto. Hay medicamentos como el chondroitinsulfato, que sería el principio que comentamos. O la glucosamina. O la glucosamina. Hay algunos de ellos que lo indican para la sensación de que parece que estoy mejor, que ya no estoy con tanta molestia y que camino mejor. No va a mejorar para nada la articulación. No hay ninguno que aumente el beneficio respecto al placebo. Eso es. Eso está, o sea, es decir, tiene el mismo beneficio que puede tener un azucarillo. Exacto. Lo que pasa es que el paciente, en este efecto placebo que decimos, puede notar cierta mejoría porque, por efectos a nivel de la corteza prefrontal... Y la sugestibilidad que da el hecho de estar tomándose una cápsula en lugar de un terrón de azúcar. Eso es. Además lo ha mandado normalmente un traumatólogo o un médico y que muchas veces yo pienso, lo digo, pues muchas veces es que con estas enfermedades que no hay tratamiento, que en la desesperación de que el paciente se vaya con algo porque parece que si se va sin nada, no le hemos tratado, no le hemos explorado, no le hemos visto, solamente se le dice que adelgace. Bueno, pues hace ya muchos años se empezó a mandar este tipo de fármacos. Y mucha gente lo toma y como lo ha tomado siempre, o lleva tantos años tomándolo, ahora a ver quién es el guapo que se lo quita. Ahora, es verdad que es la paradoja, que yo sigo sin entender, de que siga financiado por el Sistema Nacional de Salud, es decir, que siga entrando en receta, como solemos decir, y que al seguir financiado parezca... Que sea un medicamento con efecto positivo. Eso le da como autoridad, ¿no? Y en esta contradicción de que muchos otros fármacos que sí que son necesarios y eficaces, no están financiados. Por ejemplo, el fármaco que se utiliza para las náuseas en las embarazadas, que no hay otra opción y, sin embargo, ese no está financiado. Hay solamente una marca, el Caribán, que yo sepa, no sé si hay alguna más. Bueno, es otra, pero es el mismo elemento. Bueno, pues es verdad que ha sacado uno parecido, pero vamos, ahora no recuerdo el nombre. Es igual, de toda la vida el Caribán y que ese no está financiado. Y, sin embargo, estos otros que no sirven frente a placebo, no aportan beneficio, están financiados. Claro, bueno, pues es un poco complicado retirárselo a los pacientes, pero es verdad que es un gasto totalmente innecesario. Y es un gasto, claro, del sistema de salud importante para algo que se ha comprobado que no tiene efecto. Es verdad que el efecto placebo existe y se ha estudiado principalmente en el dolor. El sana, sana culito de rana, el beso de mamá en la rodilla cuando me acabo de caer, todas estas cosas, pues siempre han ayudado, ¿no?, a sentirse mejor. Pero, bueno, también se ha estudiado el efecto placebo en problemas de sueño o de angustia. De hecho, a muchos ancianos en algunas residencias les han dado lacasitos para dormir y se dormía igual, pero, bueno, no es ético si la persona que lo recibe no es consciente de lo que está tomando. Y se les daba eso para evitar otros fármacos que... Más fuertes o con más efectos secundarios. Eso es. En personas mayores, sí, perdón. Entonces, bueno, hay algunas personas que parecen ser más propensas al efecto placebo que otras. Es más probable, como decíamos, que respondan de forma favorable a los placebos las personas que tienen una opinión positiva de los medicamentos, de los médicos, del personal de enfermería también, de los hospitales, que quienes tienen una opinión negativa, o sea, los que dicen yo no quiero pastillas, pues lógicamente un placebo le hará menos efecto que una persona que te está pidiendo esa pastilla. Bueno, cuando se desarrolla un fármaco es cuando decíamos que sí que hay que utilizar estos placebos en los ensayos clínicos. Los investigadores llevan a cabo estudios para comparar el efecto del fármaco con el de un placebo, ya que cualquier fármaco puede tener, aunque también haga otras cosas, por ejemplo, un antiinflamatorio o un antihipertensivo, solamente por el hecho de que le estén dando una pastilla, el paciente ya puede tener ese efecto placebo. Un efecto que no tenga relación con su actividad, pero que sí produzca un beneficio y eso se compara para ver si es similar o no a un azucarillo, como vamos a decir aquí, para entendernos. El verdadero efecto del fármaco se debe distinguir del efecto placebo, por eso se compara. Es verdad que cuando ya se ha demostrado que un fármaco es eficaz, a veces se hacen ensayos de comparación no solo con placebo, sino comparándolo con otros fármacos. Habitualmente, la mitad de los participantes en un estudio clínico, recibe el fármaco que se está investigando, mientras que la otra mitad se le administra un placebo de aspecto idéntico al fármaco, o sea, una cápsula igual, lo ideal es que ni los participantes ni los investigadores sepan quién ha recibido el fármaco y quién ha recibido el placebo, que es el tipo de estudio que se denomina doble ciego, para que no afecte la sugestibilidad de ninguno de los dos, tanto del paciente como del médico. Eso es, para que cuando yo recibo la cápsula ni el médico que me la está dando sepa si es el que es medicamento o el placebo, con lo cual yo ya tampoco lo sé y no puedo estar sugestionado a decir, como estoy recibiendo el medicamento voy a mejorar o como estoy recibiendo el placebo, no me va a hacer nada. A veces se hacen ensayos dobles cruzados, es decir, en una primera etapa se estudia con placebo y en la segunda con el medicamento o al revés y se cruzan los grupos. Una vez concluido el estudio, se comparan todos los cambios observados entre los participantes que tomaron el fármaco en estudio y quienes tomaron el placebo para justificar su empleo, evidentemente, y que se salga al comercio, la acción del fármaco debe ser sustancialmente mejor que la del placebo. En algunos estudios se ha registrado una mejoría hasta el 50% de los participantes que tomaron el placebo, o sea, que es bastante, o sea, que si el fármaco, imagínate, mejora al 100%, el placebo puede llegar a mejorar el 50% del síntoma estudiado, lo cual hace que sea difícilmente demostrar la efectividad del fármaco en proceso de investigación porque, claro, ya solamente por el hecho de que se está estudiando, el paciente mejora, también porque se mezclan otras variables, hay contaminaciones de dieta o de otras historias o que fume el paciente o que no fumen, hay un montón de cosas. En nuestra vida diaria es frecuente que tomemos medicamentos y nos sometamos a diferentes tratamientos con el fin de mejorar nuestra salud o superar un problema concreto. Y en más de una ocasión hemos oído hablar de las ventajas de algunas técnicas que no gozan de reconocimiento científico y, a pesar de todo, a mucha gente parecen funcionarle, parecen funcionarle, ¿no? Están como muy extendidas. Como muy extendidas, exacto. Y, bueno, pues no nos queremos poner a desmontar un montón de cosas, pero es verdad que como nosotros no somos sospechosos de nadie, nadie nos paga ni por hablar aquí ni tampoco en nuestro trabajo habitual, ganamos lo mismo. Sí. Por eso creo que también nosotras tenemos, nosotras, los médicos, en principio, que no nos beneficiamos de estas industrias farmacéuticas, de estos fármacos, tenemos la confianza de que podemos decir que estos fármacos benefician mucho al que gana dinero. Sí. Bueno, pues al farmacéutico que los vende muchas veces, ahora hablaremos de esto, y también, bueno, pues por supuesto a la industria, a las empresas de publicidad que las patrocinan. Que las patrocinan, que las venden. Al fin y al cabo, nosotros lo que nos basamos siempre es en evidencia científica, en los estudios, en las guías, en protocolos, que indican, oye, que esto ha demostrado eficacia, que esto tiene efectos beneficiosos y negativos, porque todo también tiene su contraparte, y nos guiamos con esa situación. No con que me han dado este medicamento que es nuevo, pruébelo, vaya, le cuesta 50 euros todos los días. Pues no me parece ético, la verdad. Claro. Es verdad que, bueno, pues de toda la vida, bueno, de toda la vida no, ya si quieres hablemos un poquito de historia del tema de los placebos, ya en el año 1796... Perkins, sí, los tractores de Perkins. Los tractores de Perkins. Este hombre, pues era un... Un estadounidense, un vendedor. Sí, estadounidense que se hizo rico con una especie de tornillos alargados. Una especie así de bastoncillos por un lado, punta por el otro, o sea, era como una aguja. Eso es, como una aguja metálica que él vendía, pues como si fueran unos imanes que ponía cerca del paciente, como para, le decía que a través de los campos electromagnéticos, quizás, bueno, en el siglo XVIII... Estaban hechos de acero y de bronce, pero él decía que eran aleaciones que podían sacar los dolores reumáticos a través de eso, del fluido eléctrico, de, pues, el chi, los chakras, como queramos llamar. Exacto, como sea. Y la cuestión es que ganaba millones diciendo que esas enfermedades las iba a mejorar. Eso es, no se diferencia mucho de tantos curanderos que cosechan millones diciendo que las enfermedades, pues, las provocan... Que si las emociones, el desequilibrio del chi, las misteriosas toxinas de la modernidad... Que hay muchas cosas que sí que tienen... Bueno, pues, algunas emociones pueden empeorar... Sí, eso lo hablamos con el dolor, que el estado emocional puede afectar un poco a... Pero, efectivamente, no se curó un cáncer con estas bio... en fin, los campos electromagnéticos, ¿no? De hecho, Perkins, bueno, sus tractores justamente... Fue el primer estudio que se realizó, que hubo otro médico que hizo tractores de madera... Efectivamente, usando tractores de madera, haciendo que fueran similares a los de acero o de bronce, que estaba usando Perkins, los usó y a los pacientes les hacía el mismo beneficio. Eso es, un médico de verdad, que estaba en esa época un poco vigilando a Perkins, porque era mucho menos... Bueno, no era ético, no era moral lo que hacía, dijo, bueno, pues vamos a ver si yo... Hizo este tipo de clavos, los pintó de metal, pero eran de madera. Y dijo, voy a hacer un estudio de doble... No doble ciego, porque yo sí que sabía. Claro, voy a hacer un estudio ciego, cruzado, de fármaco, entre comillas, que eran los de Perkins, frente a placebo, que eran los de madera. Y vio que el beneficio era exactamente el mismo. Los pacientes decían referir la misma mejoría, claramente, porque los tornillos, tractores estos de Perkins eran un timo. De hecho, Perkins, luego, bueno, después de ese estudio que salió, la gente siguió comprándolos y entonces le aumentó los beneficios. Ya no solo eran los dolores reumáticos, sino que curaba el tifus y todo. Sí, la febre amarilla. La febre amarilla, de la que luego él acabó muriendo, porque decía que tenía cura para eso y luego acabó muriendo él de eso. En el programa Conoce las Sectas, que se emitió aquí en Radio María hasta el año 2020, en el año 2018, se habló de pseudomedicinas, pseudoterapias y la bioneuroestimulación de Enric Corvera, que es un hombre que sigue publicando vídeos y dando miles de charlas y cursos. Y tiene, pues eso, en su haber, haberse llevado por delante a pacientes con cáncer, a los que convenció de que se trataran su cáncer hepático con metástasis a través de sus técnicas estas de bioneuroestimulación. Sí, a través de las emociones. O sea, lo que se dice en muchos de estos sistemas es que el cerebro controla el cuerpo. Y es cierto. O sea, el cerebro, en cierto sentido, controla el cuerpo. Es el que nos manda a caminar, es el que da la orden para que se mueva una mano o el que da las órdenes inconscientes de respirar. Pero no controla que se genere un antibiótico a nivel del cuerpo o que se genere un medicamento. Para curar una infección o para curar un cáncer súper extendido, ¿no? Para curar una fractura de un hueso. O sea, evidentemente hay cosas que no se pueden curar con la emoción o con este Mr. Wonderful de si tú quieres te puedes curar, ¿no? Sí. Pues no es así. Es verdad que a nivel neurofisiológico, bueno, pues parece que sí, que en estudios con resonancia magnética se ha visto que dando placebo y dando fármaco activo se activan zonas de la corteza frontal que sí que solamente por el hecho de dar el fármaco, ¿no? Y puede haber ahí un beneficio en estas neurotransmisores que conocemos ahora tanto que son la dopamina o las hormonas que se relacionan muchísimo, por ejemplo, también con el uso de pantallas o con el sexo, con el orgasmo, porque producen placeres anticipatorios de deseo y de... Provocan, sí, sensaciones de recompensa y de relajación, que claro, coincide con la mejoría en muchos casos. Y es verdad lo que decimos siempre. Si yo estoy pasando un día estupendo de vacaciones, pues lógicamente me siento mucho mejor que si estoy pasando un día en el que me están acribillando los mosquitos, por decirlo de una forma. Sí, o que llevas 12 horas trabajando sin parar. Claro, que ya estás cansado. Entonces, esos estímulos, neuroestímulos que genera el efecto placebo de recompensa sí que existe y por eso está la mejoría subjetiva, pero no la mejoría curativa de la enfermedad. Bueno, si quieres hablamos un poquito, bueno, es que en la consulta muchas veces, igual que el efecto placebo de tratamientos, que muchas veces... Ayer mismo me preguntaba una paciente en la consulta por el tema de las vitaminas, podemos hablar de los crecepelos, de todos estos que no se han inventado. O sea, un champú, los cosméticos, ahora hablamos también en la siguiente parte del programa de la Cosmeticorexia, pero por ejemplo, hay un efecto placebo en el tema de los champús anticaída. O sea, un champú no te puede evitar que el pelo se caiga. Porque el pelo tiene su ciclo. El pelo tiene su ciclo, el pelo tiene su folículo y un champú, igual que si te cae una caca de una paloma, no se te va a pudrir el pelo, tampoco un champú va a evitar que se caiga. Hay medicamentos que sí que se están utilizando, medicamentos tomados o para o puestos en tópicos que pueden evitar que se caiga el pelo, no van a hacer que crezca más pelo. Estoy hablando, por ejemplo, del minoxidil, la finasterida, que son fármacos, 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 que pueden evitar que se caiga el pelo. Es verdad que cuando se dejan de usar el pelo se cae, todo lo que se tenía que haber caído en ese tiempo. Pero bueno, retrasan esa caída, por ejemplo, en chicos jóvenes que a lo mejor se les adelanta la alopecia, o sea, la adolescencia, que es un momento muy duro a lo mejor de estar con ligar o conseguir una novia. Pues en esa época, a lo mejor ahí lo usan más, como cosmético también. Pero un champú crece pelo no existe. Eso es lo que queremos decir. Exacto, ¿no? Y también, pues, fármacos, por ejemplo, estoy pensando, pues eso, la homeopatía. Vamos a hablar de la homeopatía, si quieres nos metemos un poquito en ese jardín, porque la homeopatía es un tema... Que está en la OMS, de hecho, sí que se están haciendo estudios y hay algunos que sí que salen con cierto beneficio. Bueno, pero que esté en la OMS no significa tampoco mucha garantía. Pero por eso digo que ahí yo no me metería mucho, porque estamos con... Estadísticamente no reporta ningún tipo de beneficio para los pacientes, no hace tampoco que las personas se beneficien de la ilusión de que están introduciendo algo curativo en su cuerpo, porque de hecho es lo similar, cura lo similar, es lo que se basa en la homeopatía. La homeopatía, como está regulada y legislada, los farmacéuticos no se pueden negar a que exista la homeopatía, pero puede negarse a proporcionarla a las farmacias. Vamos a contar si quieres un poquito lo que es. Vale, lo iba a decir, digo, de hecho es verdad que en Francia, en Alemania, en países del norte de Europa, sí que se usa, o en Suiza, sí que se usa con frecuencia la homeopatía. Sí, pero bueno, que se use, como se usa el yoga, las flores de Bach, que son otras... De homeopatía, sí. Claro, entonces la homeopatía se basa en que, por ejemplo, pues tú tienes una alergia a las abejas, ¿no? Y entonces se diluye un poquito de veneno de abeja en un vaso de agua. Y ese vaso de agua se coge un mililitro, una gotita, y se diluye en una pila, en un tanque de cinco litros. Y en ese se coge otro poquito y se diluye en una piscina, ¿no? Para poner un ejemplo. Y de esa piscina, de mil litros, se va a coger lo que a ti te van a dar. Que es la porción. O sea, son diluciones de diluciones de diluciones. Eso es. Y te van a decir, por un módico precio elevadísimo, que te están dando una medicina que te va a curar si te tomas tres gotas cada seis horas de la supuesta dilución. Aparentemente, puede decirse que todas las... O sea, si hacemos un estudio, las farmacias, imagínate, en España pues hay unas 22.000 farmacias. Se hace una media del gasto de homeopatía y hay como un 80 o 60 euros de gasto por farmacia en homeopatía. En realidad, hay como unas mil, si llega, no creo que sean tantas, en las que se vende homeopatía porque no todas están de acuerdo y no todas lo venden. No tienen obligación, aunque no pueden evitar que se venden otras. ¿Qué pasa? Que, claro, hay clientes que se gastan mucho dinero en homeopatía, en algunas farmacias. Ahí hay que ver también que si el farmacéutico moralmente va a perder clientes si no lo vende. Entonces dice, claro, es que esta señora, por ejemplo, se gasta 300 euros al mes en homeopatía, ¿no? Que es un medicamento que yo sé que no sirve. Vamos a quitar estudios nuevos que yo, vamos, para mí, dudosísimos. Hay farmacéuticos que se niegan a venderlo y dicen, bueno, pues lo vende la de al lado. La de al lado se lleva a la clienta, ¿no? A los clientes. Y claro, además de comprar la homeopatía, pues le compra las cremas, el cosmético, le compra, por supuesto, la pastilla del colesterol o la de la tensión y todo lo demás. Entonces, bueno, ahí hay que ver, no vamos a juzgar a lo que hace la gente y en que se gasta el dinero, claro, normalmente. Y también en que se gasta el dinero la gente porque hay gente que se cree, vamos, yo tengo amigos, son muy inteligentes y se creen que la homeopatía funciona porque en este efecto placebo han visto los beneficios que mejoraban, ¿no? Es verdad que luego, bueno, pues muchas veces han dado tumbos y al final el niño ha necesitado. Muchas veces porque se vende como terapias naturales y se mezcla ahí con el, como no le hace daño, por lo menos lo voy a intentar porque así no le meto un fármaco que parece que siempre hace más daño. Y porque muchas veces también son para síntomas que no son, o sea, a ver, hay algunas que sí que son de enfermedades, pero en muchas ocasiones son síntomas de los de dolor, de los que son de recompensa, al fin y al cabo. Sí, o que tiene mocos el niño o que tiene cólicos, entonces le doy homeopatía, que son cólicos, por ejemplo, los cólicos que hemos hablado aquí. Los cólicos van a pasar por la maduración del intestino, con lo cual el síntoma en sí no es una enfermedad, no es una patología, por decirlo así, porque su curso, es que va a mejorar directamente, igual que en un catarro, por ejemplo, en un catarro que en siete días se va a curar o en una semana con o sin antibióticos, pues la homeopatía va a hacer el mismo efecto, que en siete días me voy a sentir mejor. Claro. Luego también tenemos, bueno, el tema, el efecto placebo o, bueno, el efecto de las dietas milagrosas, ¿no? Dieta viene de una palabra griega, dieta, que era para los griegos todo el conjunto de nutrición, ejercicio. Claro, la gente antes se movía más, comía cosas que no eran preparados, o sea, envasados, y ahí todo ese conjunto de cosas hacía que lo que llamaban dieta era mucho más que ahora reducirlo a la dieta keto, a la dieta de la alcachofa, ¿no? Que es una cosa muy simple, vamos, muy simple, muy básica y muy torpe, ¿no? Para un paciente que con eso pueda mejorar toda su vida, todo el estrés metabólico que tiene, una obesidad mórbida o cosas así, que es imposible cuidar con una dieta milagrosa. Que lógicamente influye una buena dieta, un buen ejercicio, pues sí, pero por sí solo no va a ser... Claro, claro, a eso me refiero, por supuesto que... Que no es un milagro, al fin y al cabo es eso. Pero existe el pensamiento mágico, ¿no? Pues eso, lo que decíamos de los champús anticaídas, los tratamientos para la artrosis, por ejemplo, para los acúfenos. Sí, pero otro de los temas. Otro de los temas en los que se usa mucho tratamientos que son placebos, porque no hay ninguno en los acúfenos o en los pitidos en los oídos para que nos entiendan. Los pacientes, o también llamados los tínitus, que... Que hayan probado eficacia, o sea, entonces mucha gente viene diciendo, no, es que tengo el acúfeno, tengo el ruido por el oído por la noche, muy frecuentemente es por la noche, que es cuando... Hay más silencio. Hay más silencio, no hay ese ruido ambiente y es como, déme algo para curarlo y es como, es que no hay nada para curarlo. Claro, el acúfeno es un síntoma, pero no es una enfermedad en sí. Sí. Entonces es un síntoma de muchas cosas, pues de un daño neuronal, pues un trauma acústico, por ejemplo, después de un concierto o una irritación del nervio, pues lo que llamamos nosotros a veces idiopático, que no sabemos la causa, pues por el hecho de estar vivos y que el cuerpo es un milagro, que todo esté bien, porque es verdaderamente... O inflamaciones del conducto o distintas situaciones. Efectivamente, algunos son crónicos y llevan años. Claro. Pero todo lo que se pone para los acúfenos no son fármacos tampoco. Son de efecto placebo. Se puede utilizar, por ejemplo, la melatonina, que mejora el sueño. Claro, el paciente se duerme antes y ya no nota, pues está dormido. O se utiliza, por ejemplo, el ginkgo biloba, que son... Dicen, es que esto mejora el riego en tal... Esto también se ha visto que no tiene beneficio frente al placebo. Están investigando, y nosotros agradecemos mucho a las farmacéuticas que sigan investigando para mejorar la calidad de vida de los pacientes, por supuesto. Pero hoy por hoy no hay nada que mejore el acúfeno. Que cure, más que tal, que cure el acúfeno. Que cure, exactamente. Y luego, pues es verdad que el tema del pensamiento mágico y el tema del milagro, que haya algo que me lo mejore. Y algo que muchas veces es que yo no haga cambios importantes y que me venga dado. Que sean cosas cómodas, fáciles, porque es fácil tomarse un alcachofa solo por la noche. Claro, o más todavía, inyectarse una medicación. Bueno, que en este caso los medicamentos inyectados para la obesidad. Bueno, de esto hablaremos en otro programa, de la obesidad, porque esto es otro melón muy grande. Pero es verdad que no solo cosas cómodas y fáciles, que no voy a mejorar cosas, pues lo posponemos, posponemos hacer cambios. Entonces buscamos eso, un efecto rápido, buscamos pseudomedicinas, buscamos terapias, tal. Y luego también una cosa importante del efecto del placebo, es que hay como una leyenda popular en que lo inyectado es mejor que lo tomado por vía oral. Lo primero, porque la gente piensa que hace menos daño al estómago. Sí. Cuando muchas cosas hacen igual de daño. Por ejemplo, un antiinflamatorio. O que es más rápido también. O que es más rápido. Y si ya es una cirugía o una intervención que me metan algo en el cuerpo, también el efecto placebo es mayor. Es mejor que una inyección, sí. Si alguien viene a la consulta por un dolor de un tobillo, por ejemplo, o una ciática, muchas veces dicen, ponme algo inyectado. Pues si no tienes náuseas, no tienes vómitos, no hace falta. Claro. Tú no estás vomitando, puedes tomártelo vía oral y además cada ocho horas y... Y ya está. No, es que me hace más efecto. Es como, no señora, se ha comprobado que no hace más efecto. Esto es otro de los bulos que queremos aquí desmontar, que vamos, se nos va a venir todo el mundo encima, ¿no? Porque todavía algunos médicos, yo he tenido discusiones en el café de mis compañeros, algunas veces, pues de, si no está vomitando el señor porque no tiene un dolor de cabeza que le produzca vómitos o un cólico nefrítico, se lo puedes poner perfectamente vía oral porque es el mismo efecto y no tienes que gastar ni tiempo ni dinero en una inyección, ni en la enfermera que se lo ponga, ni él estar esperando y es que además no aporta beneficio. Eso es lo que queríamos decir. Pero hay un efecto placebo que el paciente se va pensando que es mejor porque se lo hemos puesto inyectado. Y fíjate que en cambio, versus el oral, el inyectado puede tener un efecto nocivo porque al fin y al cabo el pinchazo es una vía de entrada para cualquier infección. Como una picadura de mosquito, claro. Exacto. Entonces, no solo es que no aporte beneficio, sino que encima tiene un riesgo asociado que no tiene la vía oral. Y nosotros en medicina, uno de los principios, además de intentar hacer el bien, es no hacer el mal. No hacer el mal. No hacer el mal. Entonces, ¿por qué le vas a poner inyección? Que es una vía de entrada. O sea, por ejemplo, para hacer una infiltración nosotros de un hombro o de un codo, tenemos que hacer un consentimiento informado porque podemos tener... Es raro, no suele ocurrir, pero puede producir una infección. Y estás metiendo, aunque lo hagamos estéril, aunque lo hagamos con asepsia, las agujas, por supuesto, no se reutilizan. Pero puede haber una entrada de gérmenes que están en la piel. Que no queremos demonizar las inyecciones, las usamos constantemente y cuando hay que utilizarlas. Y son útiles, en cierto. Pero cuando hay que utilizarlas. Exacto. O sea, lo que queremos decir es que cuando hay que utilizarlas, hay que utilizarlas. Porque, bueno, me lleva a hablar justamente de esto que decimos de no seré al efecto nocebo. Que es el placebo tiene esa contraparte. El placebo es el pláxere, que es el complacer, y el nocebo es el no seré, que es el hacer daño. Claro, este efecto, el paciente sufre un empeoramiento o un efecto secundario por la aplicación de un tratamiento. O de un placebo, siendo inexplicable por un mecanismo de acción del medicamento. La investigación de este fenómeno es menor, porque es menos frecuente. Pero sí que puede ser explicado por los mismos mecanismos de expectativa y de condicionamiento que el placebo. Si yo espero que un medicamento me vaya a dar un síntoma negativo, pues es más probable que me dé, porque el propio medicamento en sí no tiene ese efecto. Sí, sí, de hecho, muchas veces, a veces leemos los prospectos, bueno, este sería más el efecto pigmalión. Pero también puede ocurrir que por este mismo efecto nocebo, el paciente identifique cosas que, porque se ha tomado el fármaco, ha leído el prospecto y ve que lo puede ocurrir, y dice, ah, pues mira, me está doliendo la tripa. Y a lo mejor ha coincidido que, o sea, no decimos que los fármacos no tengan efectos secundarios, pero que a lo mejor tienen efectos que el propio paciente se genera por su gestión. Aplicado a la investigación, el efecto nocebo es lo que hace que los estudios basados en sustituir el grupo control por uno de pacientes en lista de espera no sean válidos completamente, porque el paciente que está esperando tiende a sentirse peor de lo que ya lo haría si no estuviera esperando el tratamiento. Por eso, porque como no se ha administrado nada para curarlos todavía, se va encontrando peor por el efecto nocebo. Y luego tenemos también el efecto pigmalión o de profecía autocumplida, que esto también se utiliza en psicología mucho. O sea, cuando tú le dices a un niño todo el rato, por ejemplo, no corras que te vas a caer, al final el niño se va a caer. Pues si tú estás todo el rato temiendo, le estás diciendo en su cabeza, te puedes caer, ten cuidado, te vas. Y es más probable, eso está demostrado en psicología, que el niño se va a caer. Si tú le dices a un niño, venga, vuela, dale fuerte, pedalea fuerte, ese niño a lo mejor se cae, pero lo más probable es que consiga subir a la montaña o pedalear la bicicleta. Ese es el efecto pigmalión o de profecía autocumplida, que muchas veces nos decimos a nosotros mismos, es que no voy a poder, es que no voy a poder, o al revés. Cuando nos hablamos bien a nosotros mismos también, que bueno, ahí también se bajasaría lo que nos decimos, nuestro pensamiento, esto mucho se utiliza en psicología. ¿Qué pasa con el placebo? Pues pasa un poco parecido. La expectativa expresa de que vaya a ocurrir determinada situación o fenómeno, que se me va a quitar un dolor, ¿no? Pues eso produce que se quite el dolor, porque a nivel cognitivo la creencia de que pueda mejorar provoca la propia mejoría. Y luego también está el efecto Warzone, bueno, tampoco. Warzone, sí. No lo diré fatal, que si quieres cuéntalo tú. Bueno, puede ser confundido con otros tipos de efectos, pero se refiere a la modificación de la conducta cuando nos sabemos observados o evaluados. Esto pasa en los ensayos clínicos, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien nos va, por ejemplo, a hacer una analítica de control, pues no solamente nos tomamos el fármaco del colesterol, sino que tenemos un poquito más cuidado con la dieta. Entonces no... Por la noche he cenado mejor, por la mañana he desayudo. Pero es lo mismo que pasa cuando estoy en el trabajo y viene mi jefe por detrás, que estoy más pendiente del ordenador que si estuviera solo. Y puede afectar también para mal, incluso, porque me puedo poner más nerviosa porque me sé observado. Eso es. Esto pasa, a mí me pasa, por ejemplo, conduciendo. Yo creo que conduzco bastante bien, pero cuando alguien me empieza a indicar, a decir, aparca aquí, acá, o sé que me están mirando, digo, vaya por Dios. Seguro que me doy con la columna, porque afecta la observación del otro en mi actitud también, ¿no? Bueno, yo creo que ha quedado claro, no sé, nos gustaría hablar de mil cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, las vitaminas. Es que hay tema. Las vitaminas, esto lo tenemos que decir, es importante, Leila. Sí. La dieta mediterránea que tenemos en España, normal, variada, que sí, se come de todo. Claro, no estamos hablando en dietas restrictivas, vegetarianas, veganas, o con mucha restricción de algo, por supuesto, en pacientes que tienen problemas de mala absorción o que han sido operados de una reducción de estómago o de una enfermedad de Crohn que le han quitado parte del intestino, por supuesto, no son esos casos. En las personas normales, normales que tienen un aparato digestivo normal, una dieta normal, tampoco hace falta que sea, vamos a ver, salmón todos los días. Dieta mediterránea. Dieta mediterránea. Que no tienen un embarazo en ese momento y que no tienen una pérdida de sangre, por ejemplo, crónica, no hace falta suplementar con ninguna vitamina extra. Y si el paciente se encuentra cansado o muy flojo, habrá que investigar otras cosas. Habrá que ver cómo tiene su tiroides, habrá que ver, pues a lo mejor el hierro, porque está perdiendo sangre con la menstruación o a través del colon porque tenga alguna pérdida crónica. Y la mayoría de las vitaminas no son necesarias. Mucha gente se gasta verdaderos dinerales, como decíamos, con crecepelos o con... O con fitoterapia o con cosas de estas que al fin y al cabo son dinero que estoy gastando para algo que no necesito porque no me va a hacer mejorar, no me va a hacer curarme. Que puede tener su efecto placebo porque cuando invertimos dinero o tiempo en algo, solamente eso hace que nos creamos más, que eso es verdad. Y que eso funciona. Entonces, bueno, pues hay gente que se desgasta o que nos pide, es verdad que son... Aconsejame vitamina. Vamos a ver, ¿cómo duermes? ¿Cuánto duermes? ¿Cuántas horas? ¿Te acuestas con el móvil? ¿Haces ejercicio? Hay que ver más cosas porque a lo mejor ese cansancio es por otro motivo, ¿no? O habrá que investigar si hay otra cosa. Pero mucha gente que no tiene ningún tipo de síntoma las toma para completar. La OCU, la Organización de Consumidores, sacó un estudio de que, por ejemplo, yo creo que hemos hablado del colágeno, ¿no? El colágeno es que... El cartílago de tiburón. El cartílago de tiburón, como el condriotín o todas estas historias, que no mejora nada frente a placebo y es una ruina. O sea, bueno, para el farmacéutico o la empresa que lo produce no es ninguna ruina. Pero para el paciente sí. Pero para el paciente sí. Y el beneficio que puede producir es un efecto placebo. Eso es. Pues nada, yo creo que dicho esto queda claro. Vamos a hacer una pausa para no olvidarnos de dónde estamos, que estamos en la Radio de la Virgen. Y voy a traerte una canción que yo escuché en la JMJ de Río de Janeiro. Y como estamos todavía en verano, a mí verano me lleva a las JMJ, aunque yo en Río no estuve. Pero es verdad que esta canción ahí delante del Papa que cantó Mad Maret me encantó. Lord I and You. You're the one that guides my heart. Lord I need You, oh I need You. Every hour I need You. My one defense, my righteousness, oh God, how I need You. When sin runs in, Your grace is more. Grace is found, is where You are. Where You are, Lord I am free. Holiness is Christ in me. Holiness is Christ in me. Lord I need You, oh I need You. Every hour I need You. My one defense, my righteousness, my righteousness, oh God, how I need You. To teach my soul to rise to You. When temptation comes my way. When I can't stand, I'll fall on You. Jesus, You're my hope and stay. Lord I need You, oh I need You. Every hour I need You. Every hour I need You. My one defense, my righteousness, oh God, how I need You. You're my one defense, my righteousness, oh God, how I need You. My one defense, my righteousness, oh God, how I need You. Estamos en el programa Para que tengan vida en Radio María, aquí desde el Estudio Central en Madrid. Estamos hablando en la primera parte del programa con la doctora, bueno, vamos a hablar todo el programa con la doctora Leila Hernández, médico de familia, igual que yo. Y hemos hablado en la primera parte del programa del placebo y el efecto placebo, así como de las pseudoterapias, las terapias alternativas. Y ahora vamos a seguir con algo que tiene un poquito que ver, por eso se nos ha ocurrido hablar de esto, y que es una cosa que personalmente, porque tengo hijas de adolescentes de 16 y 14 años, que están con esto, y por eso se me ocurrió también traerlo. Bueno, no tienen un problema, pero sí que es verdad que en casa empiezan a aparecer cosméticos, cosméticos que nos pueden llevar a la cosmeticorexia, que es una adicción infantil y adolescente con riesgos físicos y mentales. Para adolescente y juvenil también, porque, bueno, y en niños. Y en niños, bueno, y adultos, por supuesto, que, bueno, pues que viven de esto o están preocupadísimos, y también nos vienen las consultas, a veces con afecciones cutáneas, que dices, claro, los que queréis tener la piel del filtro de TikTok, que es imposible, ¿no? Porque, claro, la piel tiene imperfecciones, la piel tiene edad, tiene arrugas, tiene granos, tiene lunares, tiene pecas, y evidentemente, pues no es como muchas veces ven las niñas, sobre todo, en redes sociales, sobre todo. En el filtro de TikTok, en el Instagram, en todo esto, que es como pieles perfectas, ¿no? Y muchos influencers, que es como, mira, a cara lavada tengo esta piel, y es como, no, a cara lavada no tienes esta piel, porque a cara lavada tienes más imperfecciones, tienes las impurezas, tienes lesiones típicas que hay en la piel, y tienes las arrugas típicas. Y llegando al punto incluso que hay vídeos en TikTok de niñas de 3, 4 años, que aparecen, pues con su pañuelo en la cabeza, para hacerse su, lo que llaman skin care, que es que esto es una cosa que se dice en mi casa, como si fuera, ¿no? rutina facial. Rutina facial, y exactamente, y, y bueno, puede llegar a hacer un problema, no, sobre todo, acortar la infancia, hacer que maduren peor, preocupadas de un, o sea, preocupadas de un tema que no les tendría que preocupar a esa edad, por supuesto, porque la piel de una niña y de una adolescente, no necesita, bueno, ni tampoco las de las mayores, es que, claro, se ha llegado a un tema comercial, industrial, de productos, de, para tener la piel bien, lo estás haciendo mal, que a veces a mí incluso me sorprende, incluso a algunos dermatólogos, que, que cantidad de rutinas que dicen que hay que llevar, que a mí me parece excesivo, no sé, a lo mejor, y la rutina que dices, oye, el acné es algo natural, el acné tiene que suceder en cualquier persona adolescente, porque los cambios hormonales, van a tener esos cambios en la piel, y van a tener el acné. Influye la genética, influye las hormonas, influye la menstruación, entonces hay acné que sí que se han de tratar, y los va a tener que ver el dermatólogo, lógicamente, pero un acné mínimo, habitual, normal, en la adolescencia, o comedones, o sea, los puntos negros de toda la vida, o un granito que te sale con la, cuando estás ovulando, o por supuesto, los varones, pues con la adolescencia, que pueden ser normalitos, bueno, pues ya está, un lavado, un jabón normalito, tampoco hace falta, pero se ha convertido, en una suerte de productos, que bueno, es verdad que ahora los hay cada vez más baratos, pero es verdad que sobre todo, nos preocupa, porque a nivel mental, está influyendo en eso, en no adaptarse a una situación, y el tener que hacer la estética, como principal. Claro, igual que es un problema, pues la anorexia, la bulimia, la vigorexia, que es esta gente, que está obsesionada, por tener un músculo, hiper desarrollado, y puede llevar a problemas, de autoestima, aumento de trastornos, emocionales, con ansiedad, con depresión, entonces así lo coinciden señalar, pues expertos en psicología, en dermatología, y en adicciones, que puede ser adictivo, compras estos productos, que necesito tener esto, y además todos los tipos, y mi amiga también tiene esto, y el problema que vemos además, es eso, como afecta ya desde la infancia, es esa parte de madurez, dices, un niño deja de ser niño a siete años, no es normal. Claro, y luego también puede llevar a trastornos obsesivo compulsivos, que son trastornos, también hablaremos de esto, pues un trastorno de ansiedad, por obsesiones de limpieza, de lavado, con la compulsión de utilizar cada vez este tipo de cremas más sofisticadas, ¿no? Es verdad que es preocupante, porque además puede dar, lo que tú dices, a veces irritaciones, que no necesita el uso, o sea, la piel no necesita tanta limpieza, es que claro, estamos desmontando... Me gusta y maquillajes, exacto. y luego esta loción, y luego este serum, y luego esto, y luego esta crema de protección de no sé qué, y luego esta adición, y luego esta base de maquillaje... Lo que necesita un niño, un joven, y bueno, incluso yo podría decirte, un adulto, es que es lo que necesitamos, es limpieza, o sea, limpieza básica, que esté hidratada, y que si nos vamos a exponer al sol, se proteja del sol, porque el sol, como hemos visto también aquí en el programa, pues lógicamente las radiaciones ultravioletas pueden ser dañinas, pero ya está, o sea, básicamente eso, nos hemos vuelto locos, en que también, bueno, yo digo que esto forma parte un poco del pan y circo, con el que el maligno, que es que yo lo pienso así también, nos quiere entretener, para que no estemos preocupados, de las cosas verdaderamente importantes, ¿no? Nos preocupamos de la estética, y no de la interior, y no de la trascendencia, exacto, o sea, no cuidamos el interior, no leemos un buen libro, y estamos echándonos cremas, bueno, no es incompatible, pero es verdad que hace perder mucho tiempo, mucho dinero, y bueno, a nivel de salud mental, sobre todo preocupante, ¿no? Y cada vez más precoz, o sea, por favor, a los padres les pedimos, que no fomenten, el hacer, el plan de la noche del viernes, es un cuidado, una rutina facial, con mi hija de cinco años, es que es un disparate, o sea, un niño tiene que jugar, que hacer puzzles, que correr, que saltar, que caerse, que trepar, y no estar preocupada, de que su piel esté, o sea, por supuesto, la pintada, o sea, lo de pintarse las uñas, uñas cada vez más, más sofisticadas, e imposibles, ¿no? Que bueno, no somos anti belleza, o sea, la belleza, la queremos, y nos gusta, pero, creo que los oyentes, nos están entendiendo, tú nos entiendes, José Luis, que eres hombre, a lo mejor, que muchas veces, perfectamente, claro, todas las cosas, en su justa medida, Aristóteles, también nos entendería, el punto medio. Eso es, y luego, sobre todo, evitar que los niños accedan a mucha información sin filtros, de miles de tiktokers que viven de esto, de vender, que si no convencer a nuestros hijos, y muchas veces adultos también, de que si nuestros hijos no están cuidándose, como ellos nos dicen, lo están haciendo fatal, y esto es un disparate, vamos a dejar a los niños que maduren de forma natural, y no mirar para otro lado, llamar la atención de eso, pues que, a ver qué están viendo nuestros hijos. Sí, que la autoestima no se basa en que tengan más o menos granitos. Medicina y cultura. Bueno, pues Leila, que tiene mucho mundo, me proponía también, en esta sección de hoy, hablar de un, bueno, pues de, nos gusta hablar de cómo se han creado algunos inventos que utilizamos en el día a día de la medicina, y entonces, nos va a poner de fondo José Luis en el control, la canción de los Beatles, porque el invento de hoy, el tag, tiene que ver, cuéntanos Leila, con los Beatles, con el grupo tan famoso inglés. A ver, tiene que ver con ellos, bueno, lo explicaré un poquito mejor después, pero para decir el tag, que es la tomografía axial computerizada, es una prueba que fue fundamental, un matemático, nacido a finales del siglo XIX, porque las cosas como son, si matemáticos, ingenieros, médicos, hay muchas cosas que no se crearían, y el grupo de los Beatles, que bueno, ya sabéis que fue bastante famoso, y con mucha producción a nivel de los años 60, 70, y es que el matemático austríaco, Johann Radon, desarrolló las fórmulas matemáticas a inicios del siglo XX, que dieron lugar y permitían reconstruir la imagen en tres dimensiones, partiendo de imágenes bidimensionales, porque el tag, lo que hace es, al fin y al cabo, eso son cortes, cortes de muchas radiografías, y a través de ahí, permite hacer una imagen más tridimensional, al ver todos los cortes en su sesión. Para que se haga una idea del paciente, el tag lo que hace es como si fuera el fiambre, hacer las lonchas del jamón, y entonces va viendo loncha por loncha, a lo largo de todo el cuerpo, por eso va pasando, digamos, el tubo, bueno, la persona por el tubo. Y claro, para aplicar este descubrimiento necesitaba una gran inversión, porque las cosas como son, si no hay dinero detrás, no se va a poder intervenir, y ahí es donde hacen participación los Beatles. No es que ellos pusieran el dinero, sino que la productora musical, que les estaba haciendo al fin y al cabo los discos, la EMI, bastante famosa al fin y al cabo, pues con todo ese dinero que ganaba, también invertía en distintos proyectos, e invirtió en este proyecto del tag para hacerlo. Entonces, el ingeniero británico Hounsfield desarrolló el primer tag de la historia en 1967, año también de estas canciones, y en su honor se utilizan de hecho hoy en día las unidades Hounsfield para definir las distintas densidades de los tejidos estudiados en un tag. La grasa, el hueso, algo que vemos más blanco, más negro, más gris, se define con eso, con ese tipo de unidades Hounsfield. Entonces, lo que ganaban los Beatles y lo que ganaba principalmente la productora de los Beatles, lo invirtieron también en inventos médicos como el tag. Pues nada, se agradece mucho que haya así mecenas que aportan a la ciencia cosas que efectivamente si no, pues todo tiene dinero y la industria es necesaria y también las farmacéuticas que aportan por medicamentos y por supuesto técnicas, inventos, prótesis, medicamentos, bueno, inyectables, aparatos electrónicos, como tantas veces hemos visto, y que a nosotros nos ayudan en nuestro trabajo diario. Mantenemos la música si quieres y nos paso al correo del paciente. Nos han escrito dos pacientes esta semana respecto al programa anterior que fue una repetición del programa de la eutanasia, que decir que me preguntó quién era el entrevistado porque lo pillo empezado, está en la página web de Radio María y es el doctor Manuel Martínez Ellés, hablamos de la eutanasia y pues lo puede ver en la página web de Radio María en la sección de podcast, ya se lo mandé también a él. Y luego nos preguntaba otro oyente por si habíamos hablado de las enfermedades raras. Nosotros no hemos hablado de enfermedades raras, hemos hablado en un programa de la monosomía 21 y de alguna, vamos, básicamente poco más, pero no sé si en el programa, yo lo he buscado y no lo he encontrado en el programa de dar la vuelta de las discapacidades, pero como tal enfermedades raras no lo he encontrado. De todas formas se lo he comunicado a los de dirección y no les suena, pero lo vamos a buscar y si lo encontramos te lo mandamos. Y si no, pues haremos algún programa de enfermedades raras, así que agradecemos mucho los correos. Pues hasta aquí el programa de hoy. Nos despedimos, no sé si antes recordarles que pueden pedir una grabación al programa de atención al oyente al 91-822-8010 y como siempre ven los podcast en la sección de podcast y programas de la página web, en radiomaria.es que este sería para que tengan vida, pero también tienen toda la programación. Gracias Leila Hernández, médico de familia. Un placer. Otro día más por estar aquí ayudándonos y gracias a José Luis Lois en el control. Como siempre, nos volvemos a encontrar si Dios quiere dentro de dos semanas a las 12 y media, 11 y media en Canarias, un lunes más y ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y que Dios les bendiga. Así concluye para que tengan vida con la doctora Alicia Lois. Gracias. 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 Gracias.